Música Señores, primer round va a ser uno contra dos Espera, pero te quiero para ver quién se rifa primero Sí, de ahí a la vuelta Ya no lo rifamos ¿Qué decido? Ah, este, ¿quién va de los dos? ¿Primero? Uno contra dos, ah, por eso, pero si quieren ser primero ustedes dos o primero uno Eso es lo que tienes que decidir Primero uno Ok, es un minuto solo contra un minuto de ellos juntos Y después va al revés ¿Pero empiezan ellos? Sí, es un minuto tuyo, empiezan ustedes, ustedes son cuatro por cuatro O como quieran acomodar, se tienen un minuto Ah, sí, me voy a dejar de hacer un minuto Ok, ¿si quedamos claros? Sí, sí Son dos rondas, ¿sí? Uno down ¿Por qué? Dos minutos es un minuto, nos vamos tres entre dos Ok, entonces mi gente, atenciones, atención, atención Este round va con dinámicas diferentes, ya saben que así nos gusta Y va a ser dos contra uno este primer round Han escogido Red Juan iniciar el solo Y va a responder al minuto de mis carnales Genzo y Azteca, ¿ok? ¿Se lo pueden poner, por favor, aquí en el cuello? ¿Se paró? ¿Todos? Para que se hagan las fotos No quiero que la energía caiga Si yo te digo Shaolin, tú me dices, paro Shaolin 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 Ah, pinche ruido de orizo, la energía tiene que estar hasta arriba ¿Cómo dice Shaolin? ¡Paro! ¡Paro! Venga, cuartos de final, cuartos lo tienes Ustedes empiezan, es un minuto ¡Vamos, rojito! ¡Vamos, rojito! ¡Vamos, vamos! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Tres, dos, uno, macarón! En este momento tengo que explicar una cosa aquí cabrón Cada que entro perfecto te aseguro la improvisación En este momento el niño dos rondas me cargó Pero si nadie lo curtía tenía que hacerlo yo Si nadie lo curtía tenía que hacerlo yo Ahora que yo entro en el trap de verdad que tengo el don ¿Te importa esta madre? Claro que no cabrón Pues no importa la dinámica, importa el toque del balón Mala suerte amigo que en esto derribo Si le meto fuerte con esto consigo Cada que parto perfecto, cada que conecto con estilo Que en esto mi amigo, si mala suerte en esto te derribo Tienen la misma estatura y más nivel tiene mi amigo Ahorita te mato porque te mato en la séptica Ambos sabemos tu red, Juan, no tienes ninguna métrica Aquí en esta batalla no te voy a hablar de Ceti Que eres rojo, bienvenido a mi puta fosa química Con la rima que en esto deprimo Cada que entro pan perfecto, que te mato primo Si le parto exacto, con esto derribo Cada que mato quien brajea a mi amigo Si, con la rima te aseguro que yo lo consigo Oye una pregunta más, Queen ¿Estás listo para tu retiro? Estás listo para tu retiro Pues ahora yo te mato y en esto te lo sigo Y es que la verdad es que no puedes, Maynigo Primero la India María y ya después llegan sus hijos ¡Tiempo! Veamos cómo viene la respuesta de Red One ¡Papá, natas, tú no tienes nada! ¿Por qué no? Mejor que no te grabe gata No tienes lo necesario, yo sí me meto En el barrio tengo los ojos escarlata Tú solo veniste a dar lata Dije quinto escalón, ¿de qué se trata? Apenas pasaron cinco minutos Y ya me salió una copia barata Un niño rata no tiene nada Yo tengo plata Tú solo vas a tratar de ganarme Pero terminas en el intento de ¡Apa, pa, 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 patatas! No tienes nada, seguramente reconoce las latas Porque eres un maldito león Y tú eres el maldito hombre de hoja lata Van con Dorothy, pero esta vez a gatas El corazón por la pasión al hip hop no se trata A mí no me hable de eso No vive el proceso pa' hablarme de rimas Yo sé que tú eres muy bueno Pero solo te subieron de la autoestima Que no eres bueno nada más para hablarme de grandes ligas Cuando digan que la chupan Tienes la mirada encima A mí no me digas que eres Mejor para hablar de mujeres Que siempre tienes los deberes No mames, ni con pedos mueven No tiene nada que le duele Seguramente en ADN Lo único que le vas a enseñar no es a ligar Sino sobre el género ¡Tiempo! ¡Nunca generado! Señores, son al revés ¿Quién más de ustedes? Ahora empieza hace un minuto, carnal Ustedes Cuatro ¡Date, campeón! Tiene la respuesta Un minuto De Red One Yover Responde, Azteca Por eso te quiero, Rafito Kenzo, el dago es sin mochila ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es muy complejo No he choqué de universos paralelos Eres su hijo Y cuando tú tengas hijo Al ese cabrón Lo volverá su abuelo Pero detente Que no tiene nada Para hablar frente de mí Tú nunca vas a ser contendiente No eres valiente Seguramente por adolescente Solamente en tu generación Es sobrevaliente Net Tú no tienes nada Porque eres un puto menor Es porque te apoya la gente Abajo de tu cafete Hay un pinche foto mía Para que te recoja Al día siguiente Al día siguiente Porque sabe que es patético Si quiere que le meta Mi flow es muy chilométrico No puede competir contra mí Pues me sobra léxico Sabe que yo llego Directo hacia el éxito Azteca permíteme Felicitar tu mérito Cualquier padre Quiere ponerle su hijo Su nombre al primogénito Al primogénito Que la despeja No me hable el azteca Nunca es la reta Que no se me meta No pisa banquetas Yo de los morros Soy un proxeneta Trata de blancas Que él no se meta Así que qué dice 1990 Tú no eres de los 90 Con pedos tu madre Te estaba apropiando En hipotecas Ahora te mato Porque la neta Te digo que yo soy más cabrón Lo lamento Red One Tú acá no eres el mejor Una foto tuya Maldito maricón Es el gafete de la muerte Lo está cargando Red Skull Esa no la has entendido Pues ahora te voy a matar Pues la neta Mi Red One Es que tú no sabes clavar No es un choque de universo Si él tampoco es mi papá Sino que una supernova Me hizo interestelar Esa tampoco la captas Ahorita no es mi papá Tú eres el rojo Y crees que estás ganando La fosa séptica era invisible El guasón la está comandando ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! Tres minutos de ocho por ocho Pogos cruzaron Señores, el tema es paranormal Son tres minutos de ocho por ocho ¿Comienza quien terminó? ¿Ya has tirado? Y no me la van a entender ¿Tú empiezas a bajar? ¡Muevo! Ocho por ocho tres minutos ¿Paranormal? Para normal es el tema, mi gente Vamos a hacer un poquito para atrás, carnales Un poquito para atrás, carnales Un poquito Un poquito para atrás Un poquito ¡Mátalo! No crees en Dios Ni en el diablo este broda Hoy voy a creer Que crea este broda Te voy a enseñar Lo que pasa en esta zona Vas a empezar a creer Arbel de Flow El Dios en persona Soy como el demonio Son uno por ocho ¡Sigue, sigue, sigue! Ahorita te mato No la vas a captar ¿Ves? No la captaste Te lo digo, mi carnal Te voy a ganar Dios no... Hago que salga Sangre de los ojos de la Virgen Hago que se muevan las esfinges Hago que tu madre Se vuelva la madre de Stifle Espera un momento ¿Esa tampoco la entendiste? Es que no sabe de este Disney Aquí sabemos de la ceniza Con el Disney De los días nublados Cuando se vuelven grises Y a un santero No le puedes cambiar sus matices Mala suerte, hijo de perra Que te tocó con el diablo En este momento Te lo explico aquí, mi hermano El tema es... Paranormal, hermano Fenómenos poltergeist Por cada que hablo Le meto tan perfecto Tú no agarras, cabrón Siempre le pego más que fuerte A la puta improvisación Entiende un momento Aquí, maricón Cada vez que tiras un point line Dale, dale la mano a un televisor Soy como tu Dios Me tienes para adorar Me meto en la batalla Te pondré a llorar Yo me suelto un verso Que es paranormal Que te vuelve una persona Con huevos para adornar Me suelto pura calidad Nada que me pueda contestar Ni un point line Yo sí me saco Algo tan paranormal Que si me ves frente al espejo Solo tiendes a llorar Este güey en Dios No creía y no ganaba Pues ahora lo lamento Te lo explico mi pana Yo soy Dios Lo normal sería que te perdonara Y que crees lo iba a hacer Pero me acordé que pecabas La neta no le pega Te voy a poner malrecio Ahorita lo lamento Más me voy a poner tendo Tú haces una virgen llorar Fue la morra que violaste A medio metro A medio metro Ellas siempre piden verga A mí no me hables de violar Que eso es solo de reserva Tú diciendo Mary sangriente Y tu mamá gritando A mi niña ya le bajó La primera regla No me hables de eso Ciertamente tu actitud No es de cortar las uñas Y meterlos en un vudú Te va a perseguir Te dice Te toca Y sigues tú Pero tú eres tan fat Que te van a decir Baby blue Para suerte hijo de perra Tú la acabas de cagar Cuando entra Kenzo Siempre sobre este tema carnal En este momentito Tenlo que tengo que explicar Me gusta batallar aquí El pecado es capital Entiende una cosa Que te explico de lo que hablo En este momentito Amigo yo te entablo Ya lo dije hace un rato Es que soy el diablo Y es que pendejos Como este los callo Cuando hablo Los callas cuando hablas Yo te callo Con un punchline Me dan dos patrones Y dos no voy a clavar Solamente es uno Porque esto es paranormal Que hasta la estatua En su playera Me da la libertad De alzar las manos Cada vez que levanta la grada Cada que llega seguro Que el clima te puede soltar Todas las patadas Yo soy paranormal Si me meto en la batalla Con talco en el suelo Pa' que observes mis pisadas ¡Bien! ¿Qué no le ha presentado? ¿Qué no le ha presentado? No, no Tres minutos Ah, tres minutos Vamos a perder ¡Fuerza ese aplauso! ¡Charlie Moura! Gracias 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 Pues es Veredicto a la cuenta De tres, dos, uno Que la lleva Over y Red ¡Un aplauso para la feca! ¡Un aplauso para la feca! ¡Un aplauso para la feca! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para la feca! ¡Un aplauso para la feca!